Entre los nuevos eurodiputados del Parlamento Europeo hay uno que nunca camina solo. Se trata de Giuseppe Antocci, seguido en cada uno de sus movimientos por los agentes de policía. Como presidente del Parque Nebrodi, en Sicilia, y de un protocolo para evitar que el dinero de los fondos europeos destinado a la agricultura acabara en manos de clanes mafiosos, afectando a una de las principales vías de financiación del crimen organizado. Por ello, se convirtió en un enemigo de la mafia. El régimen especial de protección al que está sometido debe respetarse también en el extranjero. Así, tras ser elegido a la Eurocámara por el Movimiento Cinco Estrellas, Antocci mantendrá una escolta en Bruselas y Estrasburgo y tendrá una oficina con medidas especiales de seguridad sin ventanas de cristal que den al exterior. Como eurodiputado, promete ocuparse de lo que mejor conoce, el crimen organizado. Yo he propuesto una resolución para la institución del crimen, la comisión que se occupa de la criminalidad organizada. Ha sido instituida solo una vez en el Parlamento Europeo. Nosotros tenemos idea de que las mafias sean globalizadas. Nosotros tenemos idea de que la criminalidad organizada sea presente en tantos territorios, en tantos estados europeos. Incluso como eurodiputado tiene una vida de renuncias y limitaciones, pero Antocci no tiene ninguna duda. Merece la pena. Puede morir en una strage de mafia, como estaba sucediendo a mí con los valerosos policiales. Ci serán después, ci serían las comemoraciones, los lápidos, los recuerdos, justo así. Pero si hay muerto, una vez. Puedo morir, que es el otro modo de morir, que es el de alzarse la mañana, guardarse al espejo, saber de no haber hecho el propio deber, sentirse sporchi, saber de no poder pasar a la otra stanza, incrociar a tus hijos y continuar a decirles que la vida va vissuda con rectitudine, sin abastar el sguardo y la schiena. Y entonces, ese espejo te uccide cada día. Durante los próximos cinco años, Giuseppe Antocci formará parte de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!